Efectivos del comando acudieron a un llamado de calle Laloia 500, de este medio, de esta jurisdicción, donde se había desarrollado un conflicto familiar. Cuando se entrevistan con la persona que había efectuado el llamado, hace ver a que su ex pareja, con la cual hace un año se encuentran separados, había ingresado a hablar con ella primeramente, pero después la agredió físicamente en el rostro. Esta mujer tenía una lesión visible en el rostro. Cuando se dirige a identificar a este masculino, trata de arremeter contra el personal policial, donde es reducido y se lo aprendió por el delito de lesiones y resistencia a la autoridad. ¿Un hombre que tenía antecedentes violentos, que ya había tenido situaciones similares con la mujer? No, lo que tiene esta mujer nos refiere que no fue en forma tan violenta, sino que venían discutiendo, pero nunca había llegado a la agresión física. Esta mujer tiene 25 años, no tiene impedimento de acercamiento ni restricción alguna, pero nos habían realizado denuncias en esta dependencia. ¿Había menores en la vivienda también en el momento de la agresión? Sí, esta señora tiene dos chicos menores. Con respecto al hombre, ¿cómo fue la detención puntualmente? ¿Se resistió? Sí, sí, quiso resistirse y quiso arremeter contra los efectivos policiales. ¿Dónde fue detenido? En la vereda del domicilio. Es decir que desde el momento de la llamada de la anuncia hasta la llegada de la policía en ningún momento se fue ese hombre, no es que trató de escapar. No, 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 estaba en el hogar, pero bueno, había agredido y se dirigió a la vereda. ¿Y la señora cómo estaba? Sí, se encontraba bastante ofuscada, se encontraba producto de una crisis de nervios por la lesión que le había sorprendido en el rostro de ella misma. ¿No tuvo que ser derivada del hospital ni nada? No, 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 no derivó intervención médica. Sí, es el médico legista el que contó todas las lesiones. Mientras tanto pidió seguridad en el sector, digo, por si llega a volver este hombre, si es que llega a ser excarcelado, si llega a salir de la comisaría. Sí, este masculino se encuentra detenido en la dependencia. La señora ha solicitado, ha requerido a la justicia una medida de impedimento de acercamiento.